Bueno, buenos días, tardes o noches para todos y para todas allá en casa, sí, o en donde quiera que estén, esperamos que estén en casa. Y bueno, nada, en este video vamos a compartirles algunas otras reglas de San Ignacio de discernimiento. Ya habíamos hablado de algunas primeras reglas, ahora vamos a dar otras indicaciones que San Ignacio nos da y nos ayudan un poco al discernimiento. Si tienen papel y lápiz, para ir anotando y para ir como después reflexionando y poniendo la vida delante de estas reglas, muy bien, entonces, bueno, nada, empezamos. Muy bien, esta serie de reglas buscan dar luz a las dinámicas del mal espíritu cuando nosotros estamos desolados. Así que teniendo como ese preámbulo así en la cabeza, vamos a ir abordando las reglas. En la primera regla es que el mal espíritu cuando nosotros estamos desolados, nos presentan la realidad como un contrario de blanco y de negro. O sea, nos tapa la mirada, nubla nuestra mirada y comenzamos a juzgar la realidad y a valorarla como si todo fuera esto o todo fuera su opuesto. Esa falta de ver los grises intermedios es lo que nos roba el mal espíritu con su tentación. También es muy importante en esta regla que nosotros nos demos cuenta que el mal espíritu busca reforzar determinadas dinámicas nuestras que son muy propias. Por ejemplo, si yo soy muy rigorista, lo que va a hacer el mal espíritu es como aumentar en mí ese rigorismo a tal punto de hacerme mal a mí y hacer mal a otros. O si yo, por ejemplo, soy lo contrario, soy muy relajado, muy tranquilo, muy laxo, lo que busca el mal espíritu es reforzar esa dinámica que es natural mía, porque nací así y me crié así. El problema es que esa dinámica, llevar al extremo, le puede hacer mucho mal a otros y también nos puede perjudicar a nosotros. San Ignacio también nos va a decir que el mal espíritu funciona como un perro bravo, que te ladra durísimo y te apabulla un poco y te petrifica. Entonces, a veces uno sabe qué hacer frente a la tentación y a veces le da hasta miedo y se paraliza o sale corriendo. San Ignacio lo que le dice es ponle frente. Es decir, la tentación viene por tal lado o tengo tal miedo, entonces voy a ponerle frente, para no dejarme vencer por esta tentación. La tercera regla, Ignacio dice que es muy importante que nosotros conozcamos nuestros puntos débiles. Él pone como una metáfora muy de su tiempo, es que todo buen general sabe cuál es el punto débil de la muralla que defiende la ciudad que pretende proteger. Así que es muy importante saber por qué lados de nuestra personalidad nosotros por lo general dañamos a otros, nos dañamos a nosotros mismos y hacemos en el fondo mucho mal. Después hay otra regla que es muy importante para San Ignacio, muy importante, y es que en tiempos de gran consolación o en tiempos de gran desolación, es mejor no tomar decisiones fuertes. Fuertes como dejar la carrera, como casarse, como meterse de jesuita, como esas decisiones grandes de la vida, es mejor tomarlas en tiempo tranquilo, ni en mucha consolación, ni en mucha desolación, porque puede que el mal espíritu nos enrede un poquito por la emoción. En la quinta regla, lo que nos recomienda San Ignacio, es que tratemos de hablar aquellas cosas que las tenemos guardadas y que en el fondo nos hacen daño. Lo que busca el mal espíritu cuando nosotros estamos desolados es taparnos la boca, busca el secretismo. El problema es que si nosotros nos encontramos heridos, frustrados, enojados con otro, guardando mucho rencor, y no lo comparto, no lo desahogo, en algún momento puedo explotar y puedo hacer mucho daño. Así que nos recomienda que busquemos a gente de confianza o a gente que nosotros veamos que puede ser capaz de aconsejarnos bien para comentarles, presentarles como una suerte de radiografía de nuestra interioridad, así poder descansar un poco nuestros hombros, compartir la mochila con otro y controlar el peso que el mal espíritu genera en nuestro interior a través de esas heridas, frustraciones, rencores. Otra regla que nos... otra indicación que San Ignacio nos sugiere es es bueno que sepas que si estás en desolación va a venir la consolación, ten confianza en que la consolación vendrá, después de la noche viene el amanecer y es hermoso. Y si estás en mucha consolación es bueno que agarres muchas fuerzas y que le des muchas gracias al Señor para cuando en algún momento tengas la desolación siguiente puedas recordar como lo que Dios ha venido haciendo en vos. Muy bien, y la última regla que tenemos para comentarles, nosotros los jesuitas por lo general la solemos denominar como el hachere contra, es decir, hacer lo contrario. Si el mal espíritu me mueve a mí a hacer algo que no es tan bueno, ahí lo que dice Ignacio es, servite de la fuerza de tu voluntad y hacele frente a esa acción que quiere que el mal espíritu hagas para hacer daño o para hacerte daño a vos también. O también, si el mal espíritu me inhibe en algo que en el fondo yo tengo que hacer, bueno, hacele contra eso, tratá de hacerlo, hacele frente como a esa opresión que genera el mal espíritu para limitarte a vos y no hacer lo bueno que podrías hacer. Bueno, nada, entonces estas son como algunas indicaciones allí muy rápidas. Es bueno que vuelvan quizá a escuchar el video y que vayan, digamos, como dejando de cantar el corazón y quizá poner la vida sobre cada una de estas reglas, a ver qué nos va diciendo un poco el Señor a través del discernimiento. Entonces, bueno. Bueno, muy bien, un gusto estar compartiendo de nuevo con ustedes y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Que Dios cuide mucho. Gracias.